Cada vez que te apareces Supre más mi corazón al saber que me rechazas Y te alejas cada instante más de mí Cada vez que te apareces Supre más mi corazón al saber que me rechazas Y te alejas cada instante más de mí Ya no sé por qué será Que no me quieres aceptar Si bien sabes que te amo Y que tú no eres todo para mí Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, ya no le hagas daño más mi corazón Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, ya decide por favor entiéndelo Cada vez que te apareces Supre más mi corazón al saber que me rechazas Y te alejas cada instante más de mí Ya no sé por qué será Que no me quieres aceptar Si bien sabes que te amo Y que tú no eres todo para mí Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, ya no le hagas daño más mi corazón Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, ya no le hagas daño más mi corazón Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, ya decide por favor entiéndelo Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, ya no le hagas daño más mi corazón Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, ya decide por favor entiéndelo Dime mujer, ya no le hagas daño más mi corazón Dime mujer, ya no le hagas daño más mi corazón Dime mujer, cuando serás mía mujer Dime mujer, cuando serás mía mujer